Esto ya son más paquetes No, que mal Vale No Hostia, ha pasado de caño tú Vale Uh No, tío Uf, me ha dolido a mí Tarjeta Mi tarjeta, tú Mi tarjeta Hostia, ha aparecido Pinillos al final, eh A última hora Ya le digo, tienes que ser el puto amo Mejor que ir al FIFA, tío Vamos No me jodas, tío Pensé que era gol ¿Qué campo es este? Uno falso, ¿no? No, es falso, falso Ese no está hecho De la liga inglesa están todos, tío De la Premier Uy Son peores estos, eh Buah, qué control Luego te va a subir el nivel de voz Que te oigo más al juego que tú, tío Eso lo tengo que ajustar yo Uf Espera, eh Lo voy a hacer ahora Ah, está todavía en pausa Corner, tú ¿Corner de qué? ¿Qué ha pasado? No, eh Uf Uf Venga, va Sí, sí No, pero que te he subido ya la voz ahora Que antes oía mucho el juego Mira, mira Uh No Fuera de juego ¿En serio? Pues sí Ahí va, ahí va Ahí va Vamos No, tío Vamos Vamos, Williams Que estás para abajo Pero corres bien Buah Qué cabrón A ver aquí Goah Qué folla Está dominando el Atleti, eh De momento Golazo Bien, bien A ver el Atleti Buah Penalti Sí, sí Roja No, ni amarilla Hostia, eh Tongo De la línea ha sido A ver No me lo has parado del churro, eh Buah Y va justo Justo donde te has tirado Mira Buf Eso es Oblac y lo para Vale ¿Has fumado ya o no? Uh Esa marihuana te pone morao Esos porros te ponen más ciego, ¿no? Hoy en defensa estás más pocho No te motiva si no es el Atlético Hostia Penalti Yo creo que te he hecho penalti ahí, eh No No, ahí no Era el de abajo Dale Buah 4-0 ya en la primera Buah Era demasiado Bueno, bueno, espera Uh Qué pena No Oye Lo he visto dentro Te lo juro, eh Con la pared que te has hecho ahí de buena Buah, se ha ido el efecto para afuera No No Me la saqué de portero, joder Bien Vamos, William No llegas La real ya sabes Es más mal equipo he escogido Mira, mira Que pase Va Que bien Santillipoy Recuperó la pelota Buah Tu, hoy da tirones, eh Mira a ver si no estás descargando nada Tú Quintana ¿Has parado lo de las descargas o no? Porque hoy va peor que ayer No, para ver si no ha tirado algún tiro Paro, eh Está bajando, ¿no? En notificaciones descargas, creo Se está bajando, ¿no? Va, va, va Va muy mal, tú Uh El este Ayer iba bien Si tienes algo bajando, va mal No sé si se va a poder mantener el nivel Tan alto que ha demostrado este tío En el primer tiempo Vaya partidazo ¿La? Que se ha marcado Partidazo el suyo hasta el momento, creo yo Lleva dos goles y dos pico ganas Oseidad por el Patrick Pero ganas no le faltan Te pone que está bajando 6-4 de 10-6, hombre Para 3-0 tampoco es, eh O2-1 Venga, va Ahí va ¿Qué hacen en el suelo ese, tú? Se ha matado Míralo A ver si se ha quedado muerto ya No sé quién es, pero Vale Eh, sigue el suelo, tú Ahora se ha levantado Igual pide el cambio ¡Uy, va el portero! A por uvas, tú Tengo uno lesionado yo también, eh Me sale un rojo ahí Falta, tío Mira, le he asesinado Zurrutuza Ahí Hostia Bien Juanmi A Bela no la has puesto, ¿qué? Lo acabas de sacar Claro Deja esa Bela en el banquillo, tío Normal No, al otro lado No No Oye, Arzabal A ver, yo que tengo Venga Venga, ahí tú Respe Susa Por Williams No, tampoco he hecho tanto, eh En la primera parte me ha entrado todo Bueno Algunas he tenido No, claro No, claro Es todo Que diga Es usted Que clara Pero Sí, sí Falta Muy lejos Muy lejos, ¿no? 30 metros Ahí está De lejos De lejos es muy chungo, eh De cerca aún, pero A ver No Eh, otro ha lesionado, tú ¿Son de papel o qué? No O De porcelana Son los de la real O qué hostias pasa Sí, pues había uno lesionado por ahí Has hecho mala pretemporada Cago en Dios Vamos No Era otro recorte, joder Mira, lesionado Y ahora Mendy Hostia, que pasa Lesionado El hijo puta Venga Venga, Duris Penalti Otro penalti, tío Y a Munián también ¿Qué has hecho, pues? Buah Ha estado buena, hostia Venga, va No es de penalti, eh Estás en defensa Ya te he dicho que era por la defensa Se repite el partido de ayer Pero el de ayer lo juega mejor Tampoco es que en este no he hecho nada Qué buena Te acostumbraste a lo bueno Con el Atlético de Madrid Y ahora Qué chicharro, tú Este ha sido un golazo, eh Ya ves lo que te ha pasado Que has jugado contra el del online Que era un paquete Ni te has desentrenado Venga, va Yo creo que es el porro ese Que te has fumado Que te habrá dejado más doblado No, qué pena Qué pena ¡Oh! Ahí va ¡No! ¡Qué pena! ¡Vamos! ¡Qué centro de mierda! ¡Bua! Lo ha roto, ¿eh? A ese ¡Aaah! ¡Qué mal! ¡Bua! ¡Corre! ¡Bua en la puta! ¡No quiere ponérselo fácil! ¡El árbitro ha decidido añadir tres minutos! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Roja! Pero no estaba ni el balón, ¿eh? Por ahí Pero digo, va, le va a pasar a ese y le voy a dar La real no te cojas más, tú ¡Buah! ¿El sexto? Falta Hombre, dos penaltis Ahí han decidido el partido, digo, eh, Quintana Tú, Hatri, de Aduris Sí, sí ¿Qué otro? Vamos a online No A ver La liga la tengo ya, casi Me falta un punto, creo, ¿eh? Sí Un punto, tienes que ganar dos Hombre, claro, digo yo que sí A ver, espera Temporades cooperativas Te invito, ¿eh? ¿Qué equipo ponemos? No, que te invito yo Ya está O bueno, te saldrá, sin más Vete a temporades cooperativas En online Ahora te he invitado Usted tendrá que llegar algo ahí Invitar a los jugadores Ya te he invitado Sí, te he invitado yo Quinticocho no está en FIFA, mixtosos, en los menús No, no, amistosos online no Es temporada cooperativa Esperando a un amigo, me pone Esperando a un amigo Pero de amistosos no, ¿eh? Tienes que ir a temporadas cooperativas No El mío Ah, porque estoy desconectado Pero de igual, búscame Que aunque esté desconectado Estoy para abajo Tiene que salir O crea lo tuyo Y ya me uno yo contigo Más fácil Mira Nueva temporada Nueva temporada No, pero a mí me pone Invitar a Quintana Yo te he invitado Invitar a los jugadores Enviar A ver si te llega la invitación Tú ahora Ya está, ya estás Ya estás tú Ahora sí que estás ¿No ves o qué? Ahora te has salido Joder, Quintana Si, ya estabas Sí, sí Ponía listo A ver Espera, que cambie el equipo ¿Qué ponemos? ¿Uno neutral o qué? No, no Uno neutral Diego Probamos uno neutral Y luego con el Atlético O a ver si sale el Atlético O la camiseta Que te he regalado Espérate A ver este ¿Como la del berri o qué? O mejor A ver Dime de qué formación Mientras A ver Gamiro Tú ¿Qué dices? Que tiene 83 de media Tú ¿Crees que se va a ir o qué? Pero después de este año No, todavía no Bueno, pues hasta enero Lo dejamos tú Es que tiene más media En Clorrea Tiene 79 Tú No, yo lo hago por media A mí me ayuda O sea, es que Tiene 83 Y el otro es 79 A ver Carrasco Sí Saúl también Gaby Gaby ¿Por qué no has dicho? Si no está, tío No está Está Fernández Siqueira Vieto Hombre, Fernández este lo ponen bueno Le ponen 80 Bueno Bueno Está bien El Parley Este y el Vieto ¿Y esto los convoco o no? Ah, a party Vale Vale Hernández Versálico Correa Jiménez Y Torres Y se quedan en reservas Vieto Y Fernández Y Gaby ¿Por Hernández o qué? Vale Por Gaitán Hostia, Gaitán Le pone mucha media Al hijo puta No, es que el Moya Dos porteros No es tontería, tío En los juegos no se lo suelen lesionar Ni nada En vez de Moya Metemos a Gaitán Vieto O Gaby No, hombre No jodas Tú, Diego Ya, pero así tenemos más jugadores de campo Ya, pero así puedes elegir Defensa central Medio centro MI Lateral Todos los puestos No se lesiona nunca, tío Los porteros he jugado Llego jugando tiempo Y Por eso llego siempre a un jugador de campo Pero digo ¿Quién prefiere? ¿Siqueira? ¿Bieto? ¿Gaby o Gaitán? Uno de esos cuatro Vale Pues Moya En su casa Vale, pues ya está Tenemos de banquilla Torres Fernández Correa Jiménez Tú y Savic Aquí le ponen mejor a Jiménez Que es de aquí, ¿no? Ya total Venga, pues Con 23 juega Que lleva desde los 17, ¿o qué? O 16 Desde los 16, casi Una hostia Vuelve dando cambios Pues ya está tú Una hostia ¿Y no? Es que es un crío La cosa es como son ¿Le meto ya o no? No, tú cuando me invites a mí, sí O sea, si quieres tú La invitación Pero esto se guarda Para los dos Sí, sí O sea, si tú me invitas A mí Manejas tú el equipo No, no Ahora Cuando jugamos Somos los dos Ahora es como si fuera yo El capitán Pero si me invitas tú Tú eres el capitán Y yo no puedo hacer nada O sea, si quieres un cambio Me dices Oye, cambia este por este Y si invitas tú Lo haces tú Por eso En defensa es más complicado Los dos Pero bueno, a ver Pese ayer tú Pongo defensiva, ¿eh? Para empezar Tú eres el azul Buah Es que con el PSG, tío ¿A dónde vas? Venga A ver si llevo Sí Mira, mira arriba Ay, no Mira para no hacer un fuera de juego ¿Vamos? Oh, qué cabrón Me ha cortado Hueco fuera de juego Qué pena, tío El pase ese Sí Tienes un minuto Ah, no 40 segundos Tienes ya Tengo 30 segundos Todavía No sé cómo se ha quedado el balón Está en defensiva Tú Lo he puesto en defensiva Normal O sea, no ultra defensiva Sino defensiva Ya está Para que no haya mucho hueco atrás Que si no, verás Ya está tú Empieza A ver ¿Dónde voy? A ver Ponte en la banda izquierda Quintana Ella que te la saco para allá Con ese, ¿eh? Quédate ahí Ahí va, ¿eh? Ay, qué pena Vale No, esto a veces cambias a la vez Y se vuelve loco Buenísima Abajo No Ahí no, tío Más vale Buah, pero qué suerte tienen, tío No Buena Centro, va Hostia Al palo, tío Qué jugada, ¿eh? Puh, pero qué jugada Desde atrás tocando ahí Pim, pa, pim, pa Qué pena Corner No, corner, corner Que si no iba para adentro, yo creo Por ahí, ¿no? Toma Qué buena Quintana, tú Joder Digo, va Si me la pone aquí Estoy solo De lujo, tú Y eso que ha puesto Al defensa ahí Y el copón Y sí, que hemos dicho ¿Lo ponemos o no? Toma Joder Y al PSG, ¿eh? Que será De los Con el Madrid y Barça De los mejores Ay, qué pena Peligro Cúrele tú Bien Toma el por culo Vamos No A ver si le haría el portero No Para cancelar es A los dos gatillos A la vez Al L2 L2 R2 Me ha dado ahí Un caramelo Mira Buah, qué buena Fue un pelo, tío ¿Eh? Sí Por poco Pues Bueno En defensa estamos bien Va, me voy Mete al centro Oh, chutas De primeras, tío Un boleón ahí Si te sale la bolea Me la metes hasta A ver, aquí Buah, qué pena No Bien Teniendo a Black ahí Qué buena Abajo, tío No, es que no quería ir En el pase No Portero Aguantamos Hay que meter el segundo Y yo luego ya Defendería un poco Y a la contra Qué buena Golazo Parecíamos el Barça Tú, a las paredes Venga, va La de antes Tú Ahí Buah Tú les estamos dando Para el pelo ¿Dónde? Ah, pongo yo ahí ¿Eh? Por aquí Quintana ahí Sí, por aquí Tuya Arriba Arriba A banda Buah, tío Va, qué puto defensa Ya estaba hecho eso Buenísimo La posición Antirreglamentaria Gracias Micrófono inalámbrico Antonio Ruiz Punto que preciso Para cambiar La orientación Del juego ¡Oh! Era la pared Con ese que subía Mete tú Portero Bien A ver Vamos Vamos Arriba ¡Oh! Qué golazo Qué golazo, tío Te ha sido un jugadón Esto lo estoy grabando Mira, pim Pam Va, qué golazo, tú Sí, se podía cambiar Pero va Para la segunda parte A ver cómo Hemos tirado Muchísimo más Mira tú De posesión 35 segundos Tienes Y si eso lo paro Sí puedo Estoy comiendo aquí Las pipas ¡Pua! 15 segundos No, 8 Igual sacamos Nosotros, ¿eh? No sé No me acuerdo Sí Sacamos Así que nada Tranquilo ¿Qué digo? Que sacamos Nosotros Un poco de baño Les estamos dando ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Jajaja! ¡Rabiós! ¡El fideo guimaría! ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh! ¡No! ¡Buah! ¡A la banda! ¡Ah, ya! ¡Ay, qué pena, tío! Sí, pero espera Que tengamos el balón Ahora estamos jodidos ¡Buah! Y pondría cinco defensas Ahora Por culo ¡No! ¡Vamos! ¡A la contra! ¡Vamos! ¡Desmárcate! ¡No! Se ha quedado corto, tío Bueno ¡Ah! Me ha puesto nervioso ahí A ver, espérate Lo que voy a tirar Al otro palo, tío Gabi por Tomás Claro, me decías Tomás Y yo como veo partida aquí Pues digo No sé Me voy a quedar el Tomás este Vale Ya está Listo Corner Hombre A ver Torres de cabeza Para el corner Se está comiendo El Paris Saint Germain Un mojón Las cosas como son Hostia Pero con el Paris Saint Germain, tío No meter ni un gol Espera, eh Que me ponga con Vale Saco yo A ver Que buena Ay, Torres Vamos, Torres Buah Qué pena Sí ¡No! Lo tenía pulsado ¿Cómo joder eso, tío? Cuando lo tienes pulsado en presión Y se va el balón El tercer gol hay que meterlo Mete a por el No, no, no Es pasar por el mismo No, se queda el Cavani Uf Buah, el portero Uf Más vale que tenemos a Black La hemos liado Porque hemos ido los dos A por el mismo En defensa Va, va Arriba Aguanta Bien Ah Uf 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 Ay, qué pena Tú que nos estás liando Tú que nos estás liando, eh Uf No Uf Estamos en defensa como El Atlético de verdad, eh Venga, va Estos habrán puesto Hay que hacerles una contra tú Que habrán puesto seguro ofensivo Vamos No Se ha ido el pase, tío Al medio No No Uf Nos están pillando ahora, eh No se había ido Jiménez todavía ¿Por qué hostia se ha pasado? Eh Pues salí con por Jiménez Pero si yo no he hecho el cambio ese Lo has hecho tú Vale, vale Está flipando, digo Si no Ahí Ahí va Joder No pasa ni un pase ahora, tío Uf A la contra Mira, mira No Estaba el torre ya Había un del mar Que de la hostia Ahora Vamos, torres Buah, tío Venga ya Qué parada, chaval Cajo en Dios Corner, ¿no? Se han ido Hemos ganado Han visto que era el minuto 80 Y van 2-0 Y han dicho hasta luego Que pringaus Vale A ver Tres punticos ya Toma No ha ido mal, ¿no? Con el Atlético Pero a ver si nos toca un equipo un poco más pocho Si no han hecho nada, eh Andantes Bueno, vamos a ver Si no han hecho nada No ha ido A ver No se quejó No han hecho nada No ha ido Ah No hay No hay